El Partido Popular Catalán apoyará esta convocatoria festiva del día 12 de octubre y queremos también invitar a otras fuerzas políticas que esperemos que este año puedan sumarse como el Partido Socialista de Cataluña o Unión Democrática de Cataluña y también aquellas que también han participado como nosotros en estos actos. Creo que es un acto democrático, un acto necesario en este momento histórico en el que emplazamos a la mayor convocatoria de aquellos que forman parte de esa mayoría silenciosa Gracias por ver el video